La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. El pájaro carpintero. ¿Tienes que tejer? Me gusta tejer. Es mi pasatiempo. ¿Por qué tiene que ser tan ruidoso? Alguien está un poco malhumorado. No estoy malhumorado. Estoy aburrido. Quizás tú deberías tener un pasatiempo como coleccionar estampillas. ¿Qué es coleccionar estampillas? Coleccionas estampillas y las pegas en un álbum. ¿Por qué alguien querría hacer eso? ¿Qué tal observar trenes? Observas los trenes y anotas sus números en un cuaderno. Nadie querría hacer eso. ¿O podrías observar aves? No me lo digas. Observo las aves y las anoto en un cuaderno. Sí. Algo como eso. Adoro a las aves. Por favor, inténtalo, papi. Está bien. ¿Qué hago? Necesitará binoculares, un insignia de observador de aves y, por supuesto, un cuaderno. Bienvenido al mundo de la observación de aves. Busque aves, luego márquelas en este cuaderno. Muy bien. Haré el intento. ¡Oh! ¡Un pájaro! ¿Qué especie de pájaro es, papi? Es un ruiseñor. Sí, un ruiseñor. ¡Y yo lo vi! Esto es bastante divertido. Ahí hay otro pájaro. ¿Qué aspecto tiene? Tiene un gran pico puntiagudo. ¡Oh! ¡Es un pájaro carpintero! ¡Un ave muy especial! ¿Puedo ver, papi? Sí, Holly. ¡Oh! ¡El carpintero se posó en el gran árbol duende! ¿Jugo de naranja, ave? Sí, por favor, mamá. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Salgan todos! ¡Es un terremoto! ¡Es un terremoto! ¡Es un terremoto! ¡No! ¡Es un terremoto! ¡Hew! ¡Es peor que un terremoto! ¡Es un pájaro carpintero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está destrozando el árbol! ¡Ha hecho un agujero! ¡Ya está adentro! ¡No! ¡No está en mi apartamento! ¡Uf! ¡No está en mi apartamento! ¡Uf! ¡Nuestra puerta está atorada! ¡Déjame probar! ¡Uf! ¡No! ¡Creo que encontramos al ave! ¡Todos conserven la calma y no se asusten! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salgan todos! ¡No! ¡No! ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! ¡Tenemos un ave en nuestro árbol! ¡Sí! ¡Yo lo vi primero! ¡Es un pájaro carpintero! ¡Eso es correcto! ¡No sabía que su majestad estaba interesado en las aves! ¡Oh, sí! ¡Soy un observador de aves! ¡Aquí está mi insignia! ¡Entonces es muy bueno que apareciera! ¡Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir! ¡Llévenme con el pájaro! ¡Gracias al cielo que está aquí, su majestad! ¡El carpintero está en nuestra casa! ¡Está haciendo un nido! ¡Y pronto pondrá huevos! ¡Y cuando se abran, habrá polluelos de pájaro carpintero! ¡Y los polluelos de carpintero son extremadamente raros de avistar! ¡Fantástico! ¡Cuando se abran, puedo volver para marcarlos en mi cuaderno! ¡Tiene que irse! ¡Ahora, antes de que ponga sus huevos! ¡No puede irse! ¡Quiero observar a los polluelos! ¡Este árbol es para duendes, no para pájaros carpinteros! ¡Ninguna criatura que anida debe ser molestada! ¡Esa es la ley! ¿Lo es? Eh... ¡Ahora lo es! ¡Por orden real! ¡Oh! ¡Está por escrito! ¡Tendremos que obedecerla! ¡Los duendes nunca infringen la ley! ¡Y somos duendes! ¡Espléndido! ¡Eso quedó resuelto! ¿Puedo quedarme a ver el pájaro carpintero con Ben? ¡Sí, Holly! ¡Tengo que ir a observar más aves! ¡Listo! ¡Todo limpio y ordenado! ¿Qué es esto? ¡Solo es salpiste, Nana! ¡Estoy tratando de atraer unas aves raras! ¡No barras! ¿Estás seguro, Su Majestad? ¡No queremos atraer a un ratón! ¡Mira, Holly! ¡Huevos! ¡Oh! ¡Se están abriendo! ¡Polluelos! ¡Hola! Soy Ben y ella es Holly. ¡Oh! ¡Son tan lindos! ¡Mmm! ¡Sería mucho más lindo si no estuvieran en nuestro hogar! ¡Se están yendo! Creo que están intentando volar. ¡Pero no saben volar! ¡Yo puedo enseñarles! ¡Las hadas son buenas volando! ¡Y yo soy un hada! ¡Muy bien, polluelos! ¡Solo imítenme! ¡Volar es muy fácil! ¡Oh! ¡No me están imitando! ¡Tal vez deberíamos empezar con algo más simple! ¿Cómo aprendiste a volar tú? ¡He estado volando desde que era bebé! ¡No recuerdo mi primera lección de vuelo! ¡Mmm! ¡Empecemos con aleteo! ¡Así! ¡Te están imitando, Ben! ¡Ahora aleteen más rápido! ¡Ahora salten! ¡Están volando! ¡Ingenioso, Ben! ¡Les enseñaste a volar aunque tú mismo no puedas hacerlo! ¡Adiós, pajarillos! ¡Ahí van! ¡Adiós, pequeñitos! ¡Oh, no! ¡No me digas que ahora los extrañas! ¡No! ¡Sólo me cayó algo en el ojo! ¡Aún no han salido los polluelos! ¡Quiero marcarlos en mi cuaderno! ¡Se fueron volando, papi! ¡Les enseñé a volar! Los polluelos de pájaro carpintero son un avistamiento único en la vida para los observadores de aves. ¡Pero te los perdiste! ¡No es justo! ¡Ahora no voy a avistar nada bueno! ¡Hola! ¡Ricardo! ¡Tenemos un nido extraño en el castillo! ¿Un nido? ¡Enseguida estaré ahí! ¡Nana! ¿Dónde está el nido? ¡Está en medio de mi cocina! ¡Es un nido! ¡No me lo digas, Nana! ¡Quiero ser yo quien lo vea! ¡Vaya! ¡Es un nido grande! ¡No puede quedarse en mi cocina! ¡Nana Ciruela! ¡Mi ley dice que ninguna criatura que anida debe ser molestada! ¡Pero es una ra... ¡Este es mi pasatiempo, no el tuyo! ¡Yo lo nombraré! ¡Wow! ¡Tiene ojitos brillantes! ¿Ojitos brillantes? Podría ser el mirlo de ojos brillantes. ¡Ajá! ¡Eso suena raro! ¡Ah! ¡Tiene bigotes! ¿Bigotes? Eh... podría ser el tordo bigotudo. ¡Y tiene una larga cola escamosa! ¡Una cola escamosa! Esta ave es tan rara que ni siquiera yo la conozco. ¡He descubierto una nueva ave! Será llamada... ¡Pájaro Reicardo! Si usted lo dice, Su Majestad, pero yo no quiero ese sucio roedor maloliente en mi cocina. ¡Nana Ciruela! ¡Esa no es la forma de hablar del pájaro Reicardo! ¡Debemos dejarla poner sus huevos en paz! ¡No creo que las ratas pongan huevos! ¿Ratas? ¡Ajá! ¡Hurra rata! ¡Ah! ¡Tiene ratas! ¡Deságanse de ella! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sal de aquí, sucia rata! ¡No, Su Majestad! ¡Debe permitírsele quedar al pájaro Reicardo! ¿Qué? Su ley dice ninguna criatura que anida debe ser molestada. ¿Yo dije eso? ¡Sí, papi! Bueno, quizás la ley deba decir... ¡Déjame ver esa ley! ¡Fera! ¡Está por escrito! ¡No hay nada que podamos hacer al respecto! Como reina, declaro que esta ley está derogada. Ahora, saquen esa rata de mi castillo. ¡Nana Ciruela! ¡Tú hablas rata! ¡Dile que se vaya, por favor! A ver, ¿cómo se dice vete por favor en rata? ¡Ah, sí! ¡Lárgate de mi cocina! ¡Oh, nana! Heriste los sentimientos de la rata. Creo que puedo vivir con eso. ¿Por qué tiene que ser tan ruidoso tejer? ¿Qué? ¡Papi! ¡Es genial! ¡Los pollueros del carpintero están aquí! ¡Ahora puede embarcarlos en su cuaderno! ¡Ah, sí! ¡Encantador! ¡Francamente, querido! ¿Por qué tienes que tener un pasatiempo tan ruidoso?